Tenemos la suerte de haberlo tenido a Ricardo, que es un excelente entrenador. A ver, ahí viene Miguel también, creo que más o menos en la misma escuela, por lo que dice. Y es un técnico que inyecta mucha felicidad, que trata de transmitir el hecho de ser ganador. Y bueno, obviamente que nosotros es lo que necesitamos para encarar este nuevo torneo, porque es un equipo que tiene esa obligación. Vienen guardamientos argentinos, como aprobado. Ya se ha dicho Miguel, ¿cuáles son los objetivos para el torneo? Obviamente ir por el campeonato, es lo que esta institución requiere, es lo que queremos todos. Creo que el torneo pasado, obviamente, tenemos una espina muy grande, en el cual el hecho de haber jugado con muchos lesionados, o haber contado con muchos lesionados, así que por ahí se nos haya escapado. Sin duda estamos en deuda con la afición, y bueno, trataremos de dar lo mejor, para devolverle todo lo que ellos nos dan cada fin de semana, porque es impresionante como nos han apoyado. Viene un guardamiento argentino, Juan Pablo Carrizo, lo conoces muy bien. Es un algerazo, la verdad que es algo muy bueno para el fútbol mexicano, porque es un algero que te puede dar mucho, se puede enseñar mucho. Es un algero que tiene muchas condiciones, y bueno, viene del Inter, creo que con esa carta de presentación es inmerecible. ¿Ya te ves aborriendo ese duelo con él, individualmente? No, obviamente que los duelos son contra el equipo, y nosotros queremos ganar todos los partidos que tenemos por delante. Tenemos esa obligación de ir a buscar los tres puntos, creo que América es local en todos lados, porque la obligación es salir a ganar y buscar los tres puntos, y siempre en cada lugar que vamos la gente siempre nos apoya, y eso es importantísimo. ¿Marche, el doblete es obligación aquí en el América? Sí, siempre tengo la obligación de pilar todo lo que es jugar, lo dije cuando me tocó llegar, acá no existen los amistosos, no existen los entrenamientos, tenés que ganar todo, acostumbrarte a ganar de los entrenamientos, porque es la obligación que tiene este equipo, y como te decía recién, tenemos esa deuda con la gente, que nosotros lo sabemos, y vamos a ir por todo para devolverle ese cariño que nos dan. ¿Marche, buen día, cuáles son los retos específicos de la pretemporada? No, prepararse bien, ir agarrando el ritmo, buscando lo que el técnico obviamente necesita o quiere para el equipo, lo que él ve que por ahí nos faltó, lo que por ahí con su nuevo estilo de juego, obviamente podemos mejorar, y bueno, trataremos obviamente de adecuar más su idea, y bueno, es un técnico que tiene mucha transitoria, y lo tenemos que aprovechar sobre todo para aprender y para crecer como jugador. ¿Conforme con las contrataciones, Agustino, o sientes que se quedó un poco corto? No, obviamente que los jugadores que vienen son muy buenos, y nosotros tenemos un gran plantel, como te decía, tuvo mucho lesionado el torneo pasado, y eso nos costó muchísimo, los jugadores que entraron lo hicieron realmente bien, pero bueno, obviamente que ahora recuperamos todos los jugadores que perdimos el torneo pasado, y bueno, obviamente que el técnico tiene una transitoria impresionante, y él sabe si necesitamos algo o no, o sea, si él contrató eso es porque sin duda confía en lo que tenemos, y yo confío a muerte de mis compañeros y quedamos en un gran torneo. ¿Y en ese sentido es el momento para la América ya con todo el equipo completo dar ese paso que dejaron de hacer el torneo pasado? Sí, tenemos la obligación, como te decía, tenemos la deuda esa con la gente, entonces nosotros tenemos que saber lo que representamos, no podemos permitirnos otra vez un torneo así, sabemos que el inicio del torneo nos costó mucho, por el hecho de no hacer pretemporada, pero la obligación en este equipo siempre está, y eso es lo lindo, el hecho de tener la obligación de siempre ir a buscar los tres puntos, de siempre pelear, de siempre ganar, y bueno, estamos preparados para eso, y lo vamos a hacer en torneo de la reforma de la reforma. Señores servidos.